Bienvenidos a Almería Plató de Cine... ...aunque hoy el plató sigue estando en Cazorla... ...con un motivo muy especial... ...tenemos con nosotros a Juan Antonio Vigar... ...el responsable principal del Festival de Cine de Mala... ...muy buenas tardes, un placer estar con vosotros... ...y además aquí en Cazorla, aquí en este campo... ...que me parece realmente interesante... ...lleno de contenidos muy educativos... ...y de primeros nombres, del cine español... ...que siempre es muy agradable podernos reencontrar todos. Por supuesto que sí. Y dígame, ¿qué le trae por aquí? Bueno, básicamente participar dentro de este campo... ...porque su responsable, su director, Rilis Naola... ...consideró que podía ser interesante... ...que ofreciera a los alumnos una masterclass... ...sobre el diseño y gestión de un festival audiovisual... ...y bueno, en ese sentido, mi planteamiento es... ...esbozar cuáles pueden ser esas líneas generales del diseño... ...de los objetivos, de las estrategias, de las prácticas... ...de la contextualización de un festival audiovisual... ...porque ya el concepto de cine creo que queda repasado... ...por este otro concepto mucho más global... ...que abarca muchas más facetas del sector... ...y por lo tanto avanzar en el intento de explicar... ...cómo se ha hecho un festival de... ...como se debe hacer un festival de cine y audiovisual... ...y a partir de ahí llevarlo a la experiencia concreta... ...y específica del festival de mano. Bueno, estoy encantadísima... ...aparte que para mí es un honor... ...porque estaré también como alumna... ...estando a estar clar... ...y estoy deseando de ver todo lo que tiene que explicarnos... ...y al lado de explicarnos... ...porque no nos cuenta un poco la evolución... ...que ha tenido el festival en los últimos años. ...el Festival de Málaga es un festival que nació... ...para ser útil al cine español... ...en el año 1998... ...bien, a lo largo de estos años... ...hemos trabajado en ese concepto de utilidad... ...hacia un sector y también hacia un territorio... ...hacia una ciudad, la ciudad de Málaga... ...que también se ha hecho muy una con su festival. Bien, en los últimos años, a partir de 2017... ...consideramos que el cine español había evolucionado... ...en el sentido de que... ...hace unos años las películas llegaban de un país... ...y ahora son de varios o a veces de muchos, casi todos. Si el cine español había evolucionado... ...hacia el ámbito iberoamericano... ...a través de estas coproducciones... ...y de estos encuentros de financiación... ...nosotros consideramos que para seguir siendo útil... ...al cine español tenemos que evolucionar... ...en el mismo sentido... ...y por lo tanto pasamos de ser un festival... ...de cine español o un festival de cine en español... ...que incluyendo en esa denominación... ...todo lo que se hace, la fotografía española... ...todas las películas que pueden ser... ...que sean de productores españolas... ...aunque independientemente del país... ...de donde se ruede, ni el idioma donde se ruede... ...no el idioma que se utilice... ...y luego, obviamente, la tercera de las grandes escrituras... ...de este concepto es el idioma común... ...que nos une a 580 millones de personas... ...a 23 países que producen cine... ...cine de mucha calidad... ...y en ese momento el festival de Madagascar... ...es un festival posicionado... ...de una manera yo creo que firme... ...en el mundo iberoamericano... ...que además, volviendo al concepto de Utitida... ...ha avanzado también en la cadena de valor... ...de un audiovisual... ...nosotros ahora acompañamos... ...a un audiovisual desde su momento más primitivo... ...más inicial... ...que puede ser el laboratorio... ...luego, también dentro de nuestra área de industria... ...un apartado para el Work in Progress... ...para aquellos proyectos que están ya en una fase... ...más desarrollada... ...después tenemos la exhibición propia de un festival... ...que es mediáticamente muy, muy importante... ...y acabamos fomentando la venta internacional... ...del audiovisual español a través de los Spanish Screenings... ...que es el mercado oficial del cine español en este momento... ...un mercado que en la última edición del festival... ...ha venido a más de 1.200 personas... ...que han venido de 46 países... ...de todo el mundo a ver cine español... ...básicamente esa es la identidad actual del festival de Mala... ...un festival útil a un sector... ...en estos aspectos que les acabo de comentar... ...de conexión con el mundo iberoamericano... ...por otro lado en la industria... ...y luego también a una ciudad donde... ...hacemos una inversión económica realmente importante... ...donde la relación con todo el sector servicios de la ciudad... ...es muy estrecha... ...y donde llegamos a invertir... ...cantidades económicas muy importantes... ...en el desarrollo socioeconómico de la ciudad... ...esa es la resonemía... ...y eso nos ha llevado a estar ahora considerados... ...dentro del último observatorio de la cultura... ...que se ha hecho... ...que lo hace la Fundación Contemporánea... ...es un panel de casi 400 prestigiosos gestores culturales... ...en este país... ...el proyecto del festival de Mala... ...se ha considerado como... ...proyecto número 10... ...en importancia dentro de nuestro país... ...de esta manera que estamos en el top 10... ...de los proyectos culturales... ...y eso para nosotros es realmente... ...muy motivador... ...y nos impulsa a seguir trabajando... ...en la línea en la que vamos a... ...impresionante evolución... ...y dígame... ...¿qué implicación política... ...o ayuda económica... ...un... ...podéis recibir como que todo esto... ...porque... ...es caro... ...es caro... ...es caro dinero... ...sí, sí... ...el presupuesto del festival de Mala... ...el momento está en torno a los 3 millones de euros... ...y gran parte de esa financiación... ...intentamos que sea... ...la financiación intentamos que sea equilibrada... ...es decir... ...que podamos tener... ...inversiones de naturaleza pública... ...equilibrada con los ingresos propios... ...y los patrocinios privados... ...en este momento podemos decir... ...que la aportación institucional... ...las importantes que la del Ayuntamiento de Málaga... ...ocupa... ...algo menos del 60% de nuestro presupuesto... ...lo nutre y lo... ...sustenta... ...y el resto son otro tipo de apoyo... ...de ayuda que tenemos por parte de empresas... ...que en un festival específico como este... ...en el que hay un enorme... ...impacto mediático... ...el último estudio de medios del festival... ...en tan solo un mes y medio... ...son las semanas previas a la celebración del festival... ...a supuesto 57 millones de euros... ...impacto mediático... ...pues estos patrocinadores buscan de alguna manera... ...el mejor binomio inversión-resultado... ...la mayor rentabilidad de su inversión... ...en ese sentido... ...nuestro presupuesto... ...pues como te decía... ...es amplio... ...pero también nuestro... ...nuestro abanico de proyectos... ...de acciones... ...también es muy importante... ...y por lo tanto... ...yo no hablo de presupuestos grandes ni pequeños... ...sino de presupuestos ajustados... ...a sus objetivos... ...y otros... ...que bueno... ...a lo mejor resulta... ...que siendo mucho más pequeños... ...son menos eficientes... ...y por último... ...ese año... ...también decir que... ...el General de Malaga... ...que desde 2017... ...como ya comentaba antes... ...está... ...acogiendo... ...el mercado oficial del cine español... ...ha tenido... ...refrendo... ...del gobierno español... ...que a través de los fondos... ...del plan de recuperación... ...transformación y resiliencia... ...de la Unión Europea... ...nos ha dado una cantidad... ...económica importante... ...para dimensionar mucho más... ...ese mercado... ...un mercado... ...que hemos celebrado en Málaga... ...un mercado... ...oficial del cine español... ...que tiene... ...una segunda fase... ...ahora... ...en San Sebastián... ...que es un proyecto... ...que conecta... ...a los dos festivales... ...que el Ministerio considera... ...más relevante... ...el panorama... ...de nuestro país... ...y que tendrá... ...una tercera fase... ...la fase de un tour... ...que... ...permitirá... ...que hagamos un desembarco... ...de cine español... ...en un país estratégico... ...para la venta internacional... ...de nuestros productos... ...todo eso... ...ha contado... ...con formos... ...de europeos... ...y por tanto... ...se nos ha permitido... ...más allá... ...de esas candidatas... ...que te decía anteriormente... ...poder abordar... ...este proyecto... ...que es estratégico... ...y un proyecto de marco... ...un proyecto de país... ...bueno... ...estamos amenizados... ...por las campanas... ...de este antiguo convento... ...que han venido... ...muy acorde... ...con la ocasión... ...y... ...díganos... ...le quería preguntar... ...el festival en sí... ...eh... ...cuántos días físicos dura... ...365... ...y te explico por qué... ...eso es lo que yo quería... ...te explico por qué... ...el festival... ...lo que es la celebración... ...de la edición del festival... ...eh... ...son nueve días... ...estamos un viernes... ...acabamos el... ...el sábado... ...bueno el domingo siguiente... ...porque hacemos una maratón... ...de la película... ...ganadora... ...pero nuestro proyecto... ...eh... ...siempre está muy claro... ...que tenemos... ...que generar proyectos... ...complementarios... ...del festival... ...eh... ...durante todo el año... ...para que... ...la ciudad de Managua... ...pueda disfrutar... ...de la radio visual... ...365... ...al año... ...entonces hacemos... ...proyectos diversos... ...ahora en este momento... ...por ejemplo... ...acabamos de terminar... ...un evento internacional... ...de música de cine... ...con presencia... ...de compositores... ...internacionales... ...que han dirigido... ...su música... ...con orquestas... ...en la ciudad... ...y que ha sido... ...con orquestas... ...y estamos desarrollando... ...todo un... ...una serie... ...de proyecciones... ...de cine verano... ...que tenemos... ...en cine abierto... ...en playas... ...en... ...parques... ...y grandes espacios... ...al aire libre... ...hemos llegado a tener... ...en los momentos... ...prepandemia... ...más de 60.000 personas... ...que han visto cine... ...esas proyecciones... ...que ocupan... ...todo este tiempo... ...ahora en septiembre... ...aremos un evento... ...de cine clásico... ...después tenemos un... ...un... ...otro proyecto... ...llegamos el cine en tu zona... ...que son pequeñas... ...eh... ...cineforum... ...a partir de la presentación... ...de una película... ...y después de la de posterior... ...tenemos también... ...un... ...un proyecto... ...previo al festival de cine... ...que llamamos... ...Malga de festival... ...el MAJ... ...que consiste... ...en que todas las artes creativas... ...toman el cine... ...como argumento... ...y a partir de ahí... ...generan... ...diferentes actividades... ...han sido 150 actividades... ...en más de 60 espacios... ...las tres semanas... ...previas al festival... ...y luego también... ...en nuestra estructura... ...está... ...la MAJ... ...Fill Office... ...en la oficina de gestión... ...de rodaje... ...estación y gestión... ...haber hecho... ...estamos rodando... ...una serie muy importante... ...que va a tener una inversión... ...económica... ...muy sustanciosa... ...para la ciudad de Málaga... ...y luego... ...en la materia de seguición... ...tenemos... ...el Cine del Méndez... ...que es un cine de cuatro salas... ...dedicado a la versión original... ...subtitulada... ...durante todo el año... ...es decir... ...que con todas estas actividades... ...algunas otras menores... ...que no voy... ...a reseñar... ...para no... ...an atenderme demasiado... ...conseguimos... ...que el festival sea un festival... ...global... ...e inclusivo... ...es decir... ...un festival... ...de todo un año... ...y además rodea... ...360... ...grada... ...a todos los magueños... ...que se sienten... ...parte de un... ...de una ciudad... ...donde... ...el cine... ...el audiovisual... ...están muy permanentemente... ...a su lado... ...bueno... ...supongo que... ...porque con tantas portas abiertas... ...tantos países... ...incluso esto... ...el territorio nacional... ...también se habrá comentado mucho... ...los rodajes... ...y... ...el despertar... ...una nueva visión... ...de tierra del cine... ...también en Pálaga... ...sin duda... ...es una ciudad que además... ...ya te citaba... ...la... ...el office... ...una... ...de una dinámica... ...es la más antigua... ...probablemente... ...de toda la red... ...que es la subjetiva de rodaje... ...de... ...integrales a la... ...Pain Free Commission... ...y... ...eh... ...llevamos... ...muchísimos años... ...trasladando... ...a las... ...productoras... ...nacionales... ...e internacionales... ...el hecho de que... ...Málaga es una ciudad... ...muy... ...muy... ...dispuesta... ...a mostrar rodajes... ...a facilitar todo lo que... ...puede ser necesario... ...en un... ...proceso tan complejo... ...de licencias... ...de autorizaciones... ...de ocupaciones de vía pública... ...de mil cosas... ...que las productoras... ...necesitan tener resueltas... ...para poder hacer su trabajo... ...hemos llegado a tener... ...en el periodo de pre-pandemia... ...una repercusión... ...económica... ...en la ciudad de Málaga... ...de 21 millones de euros... ...en cuanto a rodaje se refiere... ...y esta última serie... ...que se está rodando... ...que es una inversión... ...también millonaria... ...que trae artistas internacionales... ...de primer nivel... ...de hecho además... ...es bonito... ...porque se cierra un poco... ...un círculo... ...eh... ...hace... ...dos... ...tres años... ...en 2019... ...se rodó en Málaga... ...eh... ...Operación Binsmith... ...es una película... ...en George Manning... ...el director... ...de... ...Chespeed in Love... ...por citarte... ...una película conocida por todos... ...y bueno... ...este año en el festival... ...hemos tenido la oportunidad... ...de poderla estrenar... ...y de poder ver... ...el resultado de este rodaje... ...con lo cual... ...se van cerrando... ...círculos virtuosos... ...que hacen... ...que todo este trabajo... ...es un trabajo... ...de cadena de valor... ...de acompañamiento... ...de conseguir... ...eh... ...una manera de ser... ...de entender... ...de que una ciudad... ...de casa... ...un reconocimiento... ...un reconocimiento... ...un reconocimiento... ...muy bien... ...pues... ...me encantaría quedarme aquí... ...ahora charlando con usted... ...pero... ...por motivos de tiempo... ...como suele ocurrir... ...va a ser imposible... ...pero lo que sí quiero... ...que se lleve... ...un recuerdo... ...de... ...Albería... ...plató de cine... ...que tenemos... ...un... ...un... ...un pin... ...que es nuestro... ...eslogan... ...y... ...se llama... ...las manos de Ángel... ...significa... ...que con el esfuerzo... ...el trabajo... ...de nuestras manos... ...podemos conseguir... ...llegar... ...tan alto... ...como nos lleven esas alas... ...y lo veo muy atropiado... ...para personas... ...como usted... ...que lucha... ...de esta manera... ...por conseguir grandes cosas... ...muchísimas gracias... ...muy generoso... ...eh... ...me quedo con todo... ...el significado... ...de este pin... ...te prometo que lo... ...que lo usaré... ...y os deseo... ...toda la suerte del mundo... ...y sobre todo... ...que seas capaz... ...de alcanzar... ...todo el objetivo... ...por muy alto... ...muchísimas gracias... ...gracias... ...bueno... ...y eso ha sido todo... ...por hoy... ...pronto... ...nos volvemos a ver... ...en Almería... ...Plató de Chile... ...ah... ...vuelvemos a ver... ...el... ...el... ...no... ...todó... ...no... 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 ...no...